Vamos a hacer viandas con bacalao, lo que les gusta a ustedes. Aquí tengo batata, papa, yautía, malanga y guineos hervidos, que quedan riquísimos. Todo esto le vamos a sacar la cáscara, picarlos y echarlos hervidos. Como 15 minutos con un poquito de sal. Acuérdense que el bacalao hay que desalarlo. Se le cambia el agua por tres veces, más o menos. Para el bacalao hacemos el sofrito, ajo, cebolla, pimiento, en el pilón, ay, bien machicadito, es que era sabroso. Echamos el aceite un poquito en una olla y movemos el sofrito. Después está todo listo para mezclarlo con el sofrito. Le echamos la papa al bacalao, lo mezclamos bien y después a decorar el plato con lo que nos vamos a comer esa ensaladita. Y lo van picando poco a poco y comiéndoselo. Buen provecho.